¡Hola a todos y bienvenidos a Jazz Viernes! Pau Hernández de Santa María, ¿qué nos traes hoy? Hoy vamos a hablar de Summertime. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¿Pero por qué no incorporarlo? No, porque así de repente. Summertime. Bueno, pero el juego es un juego que consiste en hacer una pregunta y tienes que contestar algo que no es la verdad. Pero hay veces que cuesta mucho. Ayer de repente Pau me preguntó, ¿color de piel de Charlie Parker? Fue de hecho, que estamos escuchando a Charlie Parker. ¿Quieres decir negra? Sí, pero de repente no es tan fácil. Está bien, el jueguito este está divertido. Bueno, vamos a hablar de Summertime. ¿Por qué? Porque hoy es 17 de junio. Buah, menú triple. No, no es 17 de junio. No, hoy no es 17 de junio. ¿Sí? ¿Sí? Madre mía. ¡Ojo que sí, eh! Que sí que es 17 de junio, Pau. Bueno, pues hoy es 17 de junio. Está a punto de llegar el verano. Tenemos todas las ganas de verano por eso. Y tenemos pues ganas de Summertime, que significa tiempo de verano. Seguramente esta canción que todos conocéis es la canción más versionada del mundo, ya que tiene más de 25.000 versiones certificadas. ¿Más que Autumn Leaves? Sí. Míralo. Hombre, es que 25.000 versiones son muchas, eh. Ya no digo que se haya cantado, digo que alguien haya grabado 25.000 veces la misma canción. Es un clásico del jazz, que como casi todas las canciones importantes esconde una historia de lo más interesante, que nos disponemos a contar a continuación. Como muchas canciones del libro clásico de canciones americanas, proviene de una obra mayor, es decir, pues de un musical o de una cosa así. Sin embargo, en el caso de Summertime no hablamos de un musical, como en casi todas las canciones de este tipo, sino de una ópera. Esto es curioso, porque Summertime originalmente venía de una obra del género lírico. George Gershwin, el compositor que mejor consiguió fusionar la tradición europea de la música clásica con el jazz, escribió en 1935 una ópera en la que quería seguir incorporando elementos americanos en la música clásica. Nos referimos a la famosa Porgy and Bess. Tú esta obra la conoces bien. Sí. Porque tú tocaste algo, ¿no? ¿Qué tocaste? Un arreglo... El trombón. El trombón. No, pero tocasteis algo en el conservatorio hace poco. Sí, sí, de hecho, yo creo que era una especie de... Arreglo, ¿no? Una especie de estas de... ¿Cómo se llama? Es que no es remix. Es hits of... Sí, medley. Sí, medley. Como un medley de Porgy and Bess. Sí, sí, sí. Lo tocamos en el conservatorio. Muy bien. Para... No sé si es... Grupo Metales, en general, yo creo que es. No lo sé. Tú sabes. Sí, yo creo que es de Cteto. Yo creo que es de Cteto Metales. Sí, está muy bien. Bueno, pues en la ópera de Gershwin... Por cierto, aclarar que la ópera... O sea, la obra más versionada del jazz. Claro, yo me refería a la canción más versionada del mundo del jazz. Después de... Una de Louis Armstrong que he visto por ahí. Que es igual... No sé, ¿cuál puede ser? What a Wonderful World. ¿Pero eso es de jazz? What a Wonderful World. No, es Louis Armstrong. Pero no es jazz. Bueno, pero es Louis Armstrong. Bueno, va. La ópera de Gershwin. Summer Time es una de las canciones recurrentes, aunque no sea la canción más versionada del mundo, ¿vale? Al principio la canta el personaje de Clara como una nana a su hijo y con el transcurrir de la taramala escuchamos la canción un par de veces más. Curiosamente, la ópera Porgy and Bess de 1935 no tuvo demasiada buena acogida ya que durante mucho tiempo ha permanecido olvidada por acusaciones de racismo. Esto es bastante curioso. El hecho de que un compositor blanco como George Gershwin decidiera contar una historia sobre personas negras pobres no sentó demasiado bien a la comunidad afroamericana, que vio en los estereotipos una burla hacia su cultura y a su manera de hablar. Esto seguramente lo podemos contar mejor en una cosa rara algún otro día porque la verdad es que la historia es muy interesante, ¿no? Y muestra un poco los problemas raciales que había en el arte y en la música estadounidense en estas primeras décadas del siglo XX. Ya hemos dicho que el autor de la música es George Gershwin, compuesto desde que aquí en el podcast hemos hablado más de una vez, nos gusta mucho. Y sin embargo, la letra de la canción de Summer Time la hemos de atribuir a Dubose Hayward, el escritor de la novela Porgy, que él mismo adaptó para la ópera. O sea, el mismo tío que escribió la novela de Porgy and Bess es el que después escribió el libreto para la ópera. También colaboró en escribir la letra Ira Gershwin, que era el hermano pequeño del compositor y autor de las letras de muchas canciones de los musicales que hacía George Gershwin. Es la colaboración entre hermanos tan famosa en los musicales entre Ira y George Gershwin. La primera persona en cantar Summer Time fue Abby Mitchell, una soprano estadounidense que lógicamente cantaba el papel de Clara en la primera representación de Porgy and Bess en el año 1935. Antes de ayer. Antes de ayer, como aquel que dice así. Abby Mitchell era una soprano de formación clásica, lo que nos hace ver que originalmente la canción estaba pensada como un área o un fragmento de una ópera, no como un estándar de jazz o una canción pop. Esto en realidad es bastante curioso, pero de todas maneras la historia de la canción cambia por completo en el año 1936 cuando una joven criada en el barrio neoyorquino de Harlem graba una versión que acabará en los primeros puestos de la lista de los Estados Unidos. Nos referimos, claro, a Billie Holiday. Sé que la versión no es demasiado buena desde el punto de vista técnico, que igual a los oídos modernos molesta. Claro, pero es que Billie Holiday... Lo que no me pega es el tambor ese del principio. No me ha acabado de convencer. El arreglo es un poco raro, ¿no? Sí, sí, sí. Porque luego ya no está, que no molesta, pero al principio el pum, 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 pum. Ya. Es como que no me acaba de entrar. Pero bueno, oye, que Billie Holiday haga lo que quiera. Que cante y que haga lo que quiera. Bueno, Billie Holiday, quizás podemos hablar de ella. No sé si vamos a tener tiempo de hablar de ella en Jazz Viernes, pero de todas maneras, pues decir que es una de las artistas... A la cuarta temporada. A la cuarta temporada, sí. Más importantes del renacimiento de Harlem, que tuvo lugar en esta época en el barrio de Harlem, lógicamente en Nueva York. Y bueno, pues una de las canciones insignia de la juventud de Billie Holiday es precisamente esa manera. Recordemos, para todo aquel que no sepa inglés, que barrio se dice Leo, y por eso lo de Leo Harlem es el barrio de Harlem. Sí. Viene de ahí. El humorista español viene de ahí. En realidad él se llama Pedro. En realidad, sí, sí, sí. Lo que adoptó ese pseudónimo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Sabes de dónde viene su nombre? Bueno, su nombre artístico. Creo que ya lo has contado aquí. No. Te lo he contado a ti. ¿Me lo has contado en privado? No creo que haya que hablar aquí de Leo Harlem. Yo creo que sí. ¿Sí? Creo que sí. Bueno, pues Harlem. Vuelvo a contar todas maneras. No, no, no. Eh, no me quiero repetir. Sigue hablando. Yo lo buscaremos. Yo no participaré en este podcast. Aquí lo único que se hacen es tirar piedras contra la fluidez de mi conversación. Mi propio video. Va, ¿de dónde viene de mí? Que no, no, no quiero. Que ya no quiero. Sigue, sigue hablando. Que no quiero. Que sigas hablando. Yo empiezo. Que era camarero en un bar, ¿no? No vamos a torpedear el podcast. Siga hablando de jazz. Bueno. Bueno, antes de continuar hablando de las diferentes versiones de la canción, quiero que David nos cuente... No, no, no. Un chiste. Un chiste, ¿no? Hay que comentar que, a propósito o no, la melodía de Summertime se parece bastante a la de una canción popular que solían cantar los esclavos negros en los estados sureños de Estados Unidos, llamada Motherless Child, que significa pues niño sin madre, ¿no? Como niño. No hablamos el otro día de esto. De Motherless. Brooklyn. De la película Motherless Brooklyn. Ah, es verdad. No tiene nada que ver. Digo, a mí me sonaba lo de Motherless. Vale, vale, vale. Sí, lo contamos. Mucho huérfano, ¿eh? Sí, mucho. Se sabe que Gershwin hizo bastante trabajo de campo sobre la realidad de la población negra estadounidense por Key and Bess. Nunca mejor dicho. ¿Qué quieres decir? Teniendo en cuenta lo que hacían los esclavos negros de la época, hacer trabajo de campo. Ya. No, pero aquí no eran esclavos, de todas maneras. Ya, ya, pero quiero decir... Ah, bueno, es más tarde esto, ¿no? Claro, o sea... Ah, vale. Perdón, me he equivocado yo de época. Pero bueno, la expresión está justo metida muy bien, ¿eh? Sí, bueno, pero eran campesinos. Quiero decir, no pasa nada. Trabajo de campo. Sí, sí, no pasa nada. Entonces, lo que él quería para escribir por Key and Bess era, pues eso, recoger cierta información sobre la realidad de la vida de esas personas. Si descubrió esa canción y decidió versionarla para hacerle un homenaje o simplemente la copio de forma descarada, no lo sabe nadie. Esto es como todo, ¿no? Al final los plagios y las cosas que se parecen, nunca sabemos si en este caso... Plagios intercompostorales, ¿no? Claro, nunca sabemos si vio la canción que cantaban los esclavos hacía más tiempo y que se había quedado en la cultura de esa gente y decidió, oh, qué buena idea, la meter en mi ópera para hacerles un homenaje o simplemente le gustó la melodía y escribió Summertime copiándolo de manera muy burda. No se sabe. Otra de las grandes versiones de la canción, sin duda, es la obra de Michaela Jackson. No tiene nada que ver con Michael Jackson, pero es la reina del gospel, ¿vale? Por así alguien no la conoce. Cuando ella grabó Summertime lo hizo mezclando tanto la canción tradicional de los esclavos como la versión de Gerswin mostrando claramente un activismo por los derechos de la población negra que fue siempre reconocible durante su carrera. ¡Gracias! ¡Gracias! El año 1957 marcó un hito en la historia de Summertime, ya que aparece el álbum Porgy and Bess de Ella Fitzgerald y Louis Armstrong, en el que los dos gigantes de la canción americana versionan temas de la ópera de Gerswin, también Summertime como estamos escuchando. La canción tiene ahora mismo 88 millones de visitas en Spotify, lo cual nos da una indicación... Vale, y con las que les vamos a dar nosotros otras 60 millones, ¿no? Por lo menos, sí señor. Y en su momento sirvió para convertir al tema en una de las canciones más conocidas del mundo, hasta el punto de que dos años después se grabó una adaptación para la gran pantalla de la ópera con Sidney Poitier y Dorothy Dandridge en los papeles principales. ¡Gracias! 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 Otra cosa llamada Porgy and Bess fue un álbum de Miles Davis del año 1958 en el que el trompetista nos regaló otra inmensa versión de Summertime que escucharemos para cerrar el programa, esta vez con los fundamentos del jazz con los que se rige la música de Miles Davis. También en el rock ha habido buenas versiones como por ejemplo la de Janis Joplin que curiosamente empieza con una fuga de Bach, no me preguntes por qué, pero en todas las versiones de Janis Joplin hay como una pequeña cita... Ojo, ya está el tío aquí eructando, ¿eh? De una fuga de Bach y por ejemplo el grupo de Zombies también tiene una versión que está bastante bien, aunque bueno, en este caso hemos decidido no ponerla. Bueno, estaba puesta. Yo he decidido borrarla. Con contest... ¿Cómo se dice eso? Con consenso. Con consenso de los dos. Sí. Puede que haya habido una toma falsa antes de grabar esta toma definitiva en la que haya habido problemas técnicos que yo creía que no eran técnicos sino que era de la propia canción y haya borrado antes de comprobar si era cosa en la canción o no. Da lo mismo. Si alguien es fan del grupo de Zombies, pues que busca la versión de Summertime y hasta total la letra es la misma. Sí, y la música también. La música de letra es la misma, lo que pasa es que tiene otro... El ritmico, la instrumentación... Efectivamente. ¿Cómo vamos de tiempo? La calidad. Vamos bien. Vamos bien. Pues yo por mí, hoy lo hacemos corto, que la gente tiene ganas de irse a la playa, que estamos en verano prácticamente. Sí, en YouTube tendréis 15 minutos de podcast y en Spotify tendréis 18. Olé. Pues nada. Casi seguro. En ese caso vamos a escuchar la versión de Summertime de Miles Davis, que es una maravilla. Escuchad cómo el trompetista hace lo que hace siempre, que es crear una música absolutamente excelente. Y nos despedimos hasta la semana que viene, en la que habrá más podcast, porque aún nos quedan dos semanas de podcast. En principio de historia, ¿eh? El lunes. En principio de historia y después aún nos quedará una semana más. Así que stay tuned, como dicen los ingleses. Así que recordad que nos pueden seguir en redes sociales y que tenemos un Patreon abierto por si alguien quiere apoyarnos de una manera más... Activa. Activa, efectivamente. Nada, muchísimas gracias a todos y a todas por estar ahí. A ti, hombre, Pau. Gracias a Summertime por existir, porque nos da unas versiones increíbles que nos encanta disfrutar. Además, estando a 17, ya entra el verano dentro de nada. Claro, si es que no la traigo por eso. El martes, ¿no? El 21. El martes, sí, sí. El martes, verano. En principio, así que... Nada, compraos un helado, que es la época, yo no sé. Y os a la playa, hombre. Claro. Pues nada, nos vemos el lunes, ¿no? Summertime de Miles Davis y hasta el lunes. Adiós. 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 Adiós.